¡Eres un compagadito! A este competidor le gusta participar siempre con música de banda, y este es su equipo de sonido con medios de la marca Hertz, un bajo War Audio. A esto le vamos a decir que le de un poquito, ya que acabo la prueba, que le de un poquito para que vean como se escucha ahorita ya con la cacuela abierta para que vean la excursión de este Subwoofer War Audio. ¡Eres un compagadito! 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 Y ahora mismo los jugos de caminos que hacen generos